¡Ya! Hola chicos, que me han pillado aquí de sopetón. Pero ya es nuestro último día, solo hemos estado un día y medio. Hemos estado en unos apartamentos ahí, muy majos, con cuatro habitaciones, subanios, su cocina... Bueno, la verdad es que no hemos ido solo dos, hemos ido ocho. Pero como tenemos miedo a esquiar, nos hemos quedado cocinando. Y nada, por venirme por los montes de nieve, porque el martes cayó una nevada tremenda, hace mucho frío. Bueno, pues nada, nos quedamos para casita, hasta el siguiente, ¡qué frío chicos!